¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos noticias sobre el PPT, el nuevo ATP para la provincia de Buenos Aires. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. El objetivo es ayudar a las pequeñas y medianas empresas que vieron afectados sus ingresos por la pandemia y no obtuvieron el ATP implementado por el gobierno nacional. Este plan funcionará igual que el ATP. Se propone pagar el equivalente al 50% del salario vital y móvil por un plazo de tres meses. El salario mínimo, vital y móvil es de 16.875 pesos. El dinero que entregaría el Estado son unos 8.437 pesos cada mes. Las empresas deberán solicitar la adhesión con la documentación necesaria. El Ministerio de Producción está realizando una lista de las actividades que serán tenidas en cuenta a la hora de elegir a los beneficiarios. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!